Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, pues, si usted anda buscando qué comprar y en qué gastar su dinero, déjeme comentarles de que están vendiendo una antigua prisión del condado de Gilgrich en Florida. Está en venta por ciento cuarenta mil dólares. Pues digo, como está todo, está baratona, ¿no? Sí, pero la propiedad no es como cualquier otra. Pues tal y como se afirma en el anuncio, se trata de un hogar de años, despeluznantes enfrentamientos, asesinatos y muchas otras cosas más. El lugar funcionó como cárcel en el condado en entre el año de mil novecientos veintiocho hasta mil novecientos sesenta y ocho. Y durante esa época, según se afirma la compañía que vende, dos prisioneros se encontraban encerrados sin que nadie los vigilara, lo que pues abrió la puerta a una actividad nefasta, extrema entre ellos, ¿no? Y por esta razón, el anuncio en la página que pues está vendiendo la casa, pues dice que no es de extrañarse de que el lugar esté cargado de actividad paranormal, invisible y audible. Un hecho que lo ha convertido en un atractivo turístico para personas de todo el mundo que busca pues adrenalina y quieren como documentar lo que pasa ahí. Así que si usted se anima, esto queda ahí en la ciudad de Trenton, en Florida. Ciento cuarenta mil dólares piden por esta casa. La verdad está muy barata, pero se puede hacer negocio ahí. Por ejemplo, una casa de espantos o estilo museo, yo creo que sería una buena oportunidad porque creo que para purificarla y limpiar o vivir ahí, yo creo que esto sí sería muy complicado, pero una casa de espantos quedaría perfecta. Pues yo creo que sí, por ahí dice, vea apariciones caminando por los terrenos en pleno día, la cárcel del condado de Old Greenbridge, todavía está haciendo escenarios de recorridos y teniendo reunión de clubs de fantasmas paranormales. Muy bien, dice, esta es una increíble oportunidad de negocio, asegura el anuncio que fue publicado el 12 del mes pasado. El terreno que fue construido hace más de 90 años tiene aproximadamente 931 metros cuadrados, dos pisos, ocho celdas, cada una con su propio baño, pues de repente quiere rentarla y de acuerdo con el New York Post, incluso pues hay un blog en el que las personas han visitado el lugar, pues comparten sus experiencias. Así que si se anima, 140 mil dólares por allá en la Florida, ocho barato, ¿qué les dije que había? Dos pisos, ocho celdas y cada celda con su propio baño, para que no vaya a molestar al vecino que quiere ir al baño. ¡Gracias!